¡Hola! Soy Escapocón, y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojegil. Sí, sé que dije que mi próximo vídeo sería un top de los juegos que yo odio, pero nadie más. A ver, la creación del capítulo se está convirtiendo en un infierno. ¡Pesadillas del infierno! No ese tipo de infierno. Es que he tenido que reescribir el guión, y eso es duro. Y además, creo que los juegos que he elegido son muy forzados. Mejor dejar el capítulo para después, cuando haya jugado más juegos los cuales no me gusten y se me ocurran más chistes. Así que, hablemos de los robots. Aunque actualmente existan pocos de verdad, los robots son algo esencial en las historias de ciencia ficción, y los hay de toda clase. Tenemos los que son solo trajes, los ayudantes de los protagonistas, los robots que se han apoderado del mundo, los universos donde hay solo robots. No creo que haya ningún elemento más utilizado y reimaginado que los robots. Y normal, a mí me gustan mucho. Aunque a veces suelen ser excusas para hacer proyectos de baja calidad más adaptivos y llevaderos. ¿Como cuáles? Como The Rise of the Robots. Este videojuego creó una de las mayores expectativas de la historia de los videojuegos. ¿Razón? Sus gráficos. Tenía una calidad excelente para aquella época. Y eso hizo el juego no solo más popular, sino también bastante más decepcionante. Salió por una enorme cantidad de consolas, incluyendo a Amiga, Sega Genesis e incluso Philips CDI. Pero yo voy a jugar a la de las NES. Preparaos para una lluvia de chatarra, incómoda y dolorosa. Esto es The Rise of the Robots. Esta es la pantalla de título. Bien, ahora vayamos al menú. Tenemos tres modos. Un jugador, dos jugadores y opciones. Las opciones seguro que son dificultad y tiempo de combate. Os lo dije, siempre son esas. Oh, espera, hay más. Cinemáticas. Vale. ¿Super ataques desactivado por defecto? Pero, pero qué bajo de estima tiene este juego. Los super ataques son lo mejor en un juego de lucha. Lo que los hace es mejores. ¿Y los tenéis desactivados? Vale, puedo comprender que se puede desactivar para hacer que el juego sea más simple, pero esto es demasiado. ¿Os imagináis que en un videojuego pasara esto? Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué todo está negro? Oh, el escenario. Tengo que activarlo. Así está mucho mejor. Buah, voy a activar estos super ataques, por favor. Luego, el número de rondas y fin de las opciones. Ah, por cierto, para cambiar las opciones tienes que ir una a una. Aunque quieres cambiar una sola. Es un error minúsculo, pero es muy molesto. Ok, me voy al modo de un jugador. Entrenamiento, así os enseñaré los controles. Me toca elegir... Decidme que es una broma. Decidme que es una broma. Es una broma. De verdad. ¿No es una broma? Esto es el nivel máximo de Bajo tu estigma. Oh, joder. Nos ponéis en el intro a un luchador robótico muy cool, muy épico. ¿Es el protagonista? No. El primer personaje que la ves el protagonista es... Eso. Parece como si un Transformer lo hubieran partido por la mitad y lo hubieran puesto a luchar solo con sus piernas. Transformers. ¿O por qué a mí? Michael Bay debería hacer una película de ese personaje. Y sí, sé que hay más robots con los que pueda luchar, pero este ya que es el protaguay, me lo voy a elegir. Bien, resulta que se llama Loader, es decir, Cargador. Pues a mí como si se quiere llamar Perico el de los palotes, lo voy a llamar Asformer durante toda la review. Espera. Inteligencia baja, poder bajo, habilidades de combate pobres, sin habilidades tácticas, peligro mínimo. Pero, creadores, ¿por qué sois tan crueles con los jugadores? Ya el diseño del protagonista ya es triste y hilarante en el mismo tiempo. ¿Le ponéis estas estadísticas? El protagonista suele ser el equilibrado o el más fuerte en los juegos de lucha, pero vosotros le lleváis la contraria a todos y lo hacéis debilucho. A Klein, por favor, vosotros distribuisteis Mortal Kombat, uno de los peces gordos en los juegos de lucha. ¿Cómo habéis podido caer tan bajo? ¿Pensabais que por unos gráficos digitalizados este juego iba a igualar a Mortal Kombat? Ah, eso lo explica todo. Ahora vemos una cinemática no muy mala sobre cómo el robot se acerca a nosotros. Vamos, ve más rápido. Y comienza el combate. Espera, ¿no soy Asformer? ¿Soy el robot del principio? ¿Lo que estaba haciendo era elegir al enemigo? Eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que no soy Asformer. ¡Bien! Y el lado malo es que no puedo cambiar de personaje. Eso quedaría bien en el modo historia, solamente poder usar al protagonista, pero esto es el entrenamiento. Debería poder escoger el personaje que quisiese. Y no solo eso, sino que además en el modo de dos jugadores, el jugador 2 puede elegirse a todos los robots salvo el protagonista y el jugador 1 solamente puede cogerse al protagonista. Otra cosa es que en ningún momento ponía que estábamos eligiendo al enemigo. Por lo que es como si los creadores nos estuvieran haciendo creer que Asformer fuera el personaje y un juego en el que el protagonista nos hacen creer que es esto, tampoco puede ser bueno. Da igual, miraré esto cada vez que algo no tenga sentido. Bueno, este combate es inútil. Mejor me voy al modo de las misiones. Aquí vemos una escena en 3D que no muestra nada más que nosotros en una ciudad futurística genérica. Bien, resulta que los robots han conquistado el mundo y que eran muy pocos humanos, un 13%. Cyborg, nuestro protagonista, es medio humano y debe salvar a la raza humana de los robots. Lo he averiguado yo solito con ayuda de la Wikipedia. Ahora comencemos el primer combate de verdad. Con este botón damos una patada y con este otra exactamente igual. Con este un puñetazo y con este otro idéntico. Y los equivalentes a R y L son un puñetazo y una patada más fuertes y con animación casi idéntica. Me llamaréis más pensado, pero me hace gracia la animación en la que Asformer es golpeado. Mirad esas dos cosas flotantes y redondas y decidme que no parece lo que es. Y ahora, fijaos en esta mísera parte del combate. Lo habéis visto bien, porque ese es el mayor problema de todo el juego. La jugabilidad se reduce a corrar el enemigo y darle una y otra vez la misma patada. Yo la llamo la patada traicionera. Y da gracia. Eso no solamente hace que la mísera cantidad de ataques sea desaprovechada, sino que el juego se vuelve muy repetitivo. No hay nada de diversión, es solamente repetición hasta el extremo. Bueno, yo ya la he vencido dos veces. Ahora me toca el siguiente robot. Bien, este robot es como si Guzman se hubiera fusionado con el lagarto de The Amazing Spider-Man. Y es triste saber que es uno de los diseños más originales y buenos del juego. Y ahora, la cinemática. No me gusta caminar con las piernas, porque es demasiado normal. Es que no hay ninguna clase de superataques o movimientos especiales aquí. ¿Solamente la patada traicionera? Eh, había una opción de superataques, la cual activé. Así que debería haber algo. Ah, pues voy a buscar en Google. A ver... The Rise of the Robots, superataques. Aquí. Bien. Movimiento especial para cualquier personaje. Atrás, atrás, ataque. Vale, voy a probarlo. ¿Esos son los superataques? ¡Genial! ¡Estos son los superataques que todo un luchador debería tener! ¡Una patada de contra alcance y un puñetazo de menos alcance! ¡Asombroso! Venga, ponlo otra vez. ¡Asombroso! ¿De verdad, esos son los superataques? ¿Esto es una broma pesada o qué? ¿Esos son los superataques? Podíais haber puesto esa patada y ese puñetazo rellenando la patada y el puñetazo repetidos. Pero no. Pones eso como el supuesto superataque bajo autoestima al cubo. Y es que encima lo puedes desactivar. Ven, ¿sabéis que el hecho de no poder hacer dos ataques más va a cambiar algo en el estilo del juego? No, no y no. Es igual de repetitivo. ¿A quién se le podría ocurrir tal...? ¡Ah, ya lo había olvidado!